Todas las mujeres guapas desde las calas se llaman las nenas ¡Burri, mi favor! ¡Ándale! ¡A todos locos, mis algrados, San Lucas! ¡Así, pero en dos, tres, doce! ¡No les dije que ya los sacaran! ¡Bes, bebe, beso, miradol para México! ¡Los villanos y sabores! ¡Qué sé quién lo ves! Nena, con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí ¡Me has atrapado! Nena, nena, me he enamorado Nena, 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 la magia de tu amor me quema como un fuego Me derrete como un sol, me has hechizado Nena, nena, me has deslumbrado Nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que me enamoré, rechacé Tú me atrapaste con tu jaula, con tu burre Nena, dime qué me pasó Que si el día está gris, igual lo veo de color Me has atrapado Nena, nena, me he enamorado Nena, nena Todos los boyers de Amanalco Girar, y en cuanto me levanto tengo Los banditas hacia las losas Nena, chicas pago el inseparable por eso Nena, nena, la banda de Querétaro El Electro Boys La bella, nena, nena, niña, sensación Adriana Flexius Viri Pequeño Mateus Sonido Removero Oye, oye, oye Oye, oye, oye Chelo Angelito Pluchina de Beluche ¿Dónde está el Dinastía Rumbera? Bolines, CDC, Buena, publicidad, chino, negro Canarito Revolución Niña, sensación Nena, con solo ven de ti Sonia que no Maldito Duke, Donald Guambi Atrapado Nena, nena Chápine, Giovanni, Nativita, Traciala Nena Hernán, Conchito, Michel, 312 Me quema como un fuego medel Inseparable por eso de Chica Power Nena, nena Sayaka, CBL Nena Yo solo quería encontrar A una chica que me fuera conquista Conejo, Johanna, CBL Se pasa a retirar la banda de Hidalgo, gracias Nena, dime qué me pasó Que es el día Esta gris igual lo veo de color Me ha hecho una rosera Nena, me he enamorado Nena, nena Tú le has sondomanía Yo he hecho suspirar Mi chica es una imaza El pan no es de quién Me has hechizado Nena, nena Me has deslumbrado Nena, nena Otro cachito para Paquito Le hizo amor Susi Ixi, Leslie Chundarón Y yo no es más Ami Somos de Asmí Yo no para México Los chamacos Van a arrepentirse Para Escobar Cruz Somos Juan Daniel Nena, con Solove Aleida, Belén, Toluca, Panicomanía Un orgullo lo perdí Me has atrapado Nena, nena Me he enamorado Nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema con mi fuego Me darte como un sol Me has hechizado Nena Otra manía Douglas Sombrado Nena Primo Reyes Quillo de Panchito Yo que no quería La macho estrella A una chica que me fue Maldito Duke Donal Yo que mi amor es rosa Nena Rafa Bailarines Plus Yo que mi amor es rosa Nena, dime que me pasó Cuatro horas de camino Transcuapa Yo de color Yo de color Yo de ser Nena Maris Sipión del Bravo Nena Nena Me has hecho suspirar Ni en cuanto me leo Matos de hacer De Peñaco en las calas Me has hechizado Nena Nena Moros, sonideros, actri Nena Chamacos, grifos, pernos Las delucos, las calas Moros, macer Chuna, dos mil idiomas Jami Yoyis, escandaloso Momomanías, sonideros, verdugos Te amo, así Moros 312 El sabor El sabor Gapper, killer, chango, lora Chica de peluche, mil ladies Miri, niñas, killer Canalito, revolution, gracias Rap de precioso, nivel Vamos Gapper, killer Zapa Master Más de Más de Soñé que no era el mismo Y el orgullo lo perdí Me has atrapado Nena Su perón allí es Darío V Nena La cona fantasma Nena La magia de tu amor Chama con Vichero Con Roger Muñeca Bambina Nena Me has deslumbrado Nena Payasos 13 A mí las chicas Winner A una chica que me fuera Donde sale y nació Rumbera Capitán América Pintrol La flaquita Barbie Fuerza Black Bebé Chango 10 Doña Y Gaby Producciones Cheloque Y mi compadre Don Robert En cuanto me levanto Tengo ganas de cantar Bote Bonafáez Nueva York Morro 312 Nena Taxi Del Sur Presenta Nativita Tlaxcala Adriana Fletchius Sur 13 Corre Chaparrita Primo Locos Y Niño En El Olvido Presente Anidebe Cosmo Terry Raza Diada Yomar Y San Miguel Primo De La 28 Gracias Trabajé Trabajé